muy buenas a todos amigos de youtube o les traigo otro nuevo tutorial y es cómo convertir de power point a pdf usando tu mismo power point sin utilizar un programa adicional comencemos lo primero que voy a hacer es buscar mi power point en el caso de ustedes posiblemente tengan ya la información en el power point pero crear uno desde cero por motivo de este tutorial le vamos a poner youtube solo haré un solo slide como dije anteriormente ustedes tendrán muchísimos slide y quieren convertirlo a pdf ya que tienen el documento vamos a probar dos opciones vamos a tener el documento sin guardar y vamos a tener el documento guardado entonces vamos a hacer lo primero sin guardar el documento la primera opción es igual sin guardar el documento vamos a dar agua a guardar como vamos a dar a buscar en la información donde queremos guardarla aquí está la clave de lo que haremos donde dice tipo de guardado le vamos a dar porque esté en el formato p p t x y vamos a ponerlo en pdf luego que hacemos eso lo guardamos en el lugar que queremos guardarlo sea el escritorio documento o descarga en todas esas opciones se puede guardar luego que ya sabemos lo que vamos a hacer con este documento le damos a save a guardar y automáticamente este documento se ha transformado en pdf vamos con la segunda opción voy a hacer esto rápido para que puedan ver imaginemos que ya ese documento está guardado ya puedo cerrar este documento está guardado le mandaron un documento guardado y quieren hacerlo en pdf es la misma situación de este documento está guardado mandaron un sin número de slice le vamos a dar a guardar como si lo vamos a guardar de la otra manera que hicimos seleccionamos el lugar donde queremos guardar y cambiamos la opción donde dice pdf y listo en este caso le pondré otro nombre para que puedan ver que se guarda y le ponemos el nombre que queramos y guardamos y ya esto se transformó en pdf como podemos ver ya aquí está en pdf y listo es cuanto a este vídeo muchísimas gracias y y y y y